Buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Periódico Mi Tierra, nos encontramos desde el Mall Plaza Grecia, donde el Centro Educativo Bilingüe Santa Josefina realiza la actividad de inicio de la Navidad. Vamos a conversar con Katia Sánchez, quien es directora de este Centro Educativo, quien se va a referir acerca de esta actividad y precisamente también el motivo del cual se está realizando. Buenas tardes, casi noches, doña Katia. Un gusto saludarnos y cuéntenos un poquito acerca de esta actividad. Donde se da inicio la temporada navideña. Gracias, buenas noches. Sí, efectivamente es una tradición de Santa Josefina todos los años, hacer una actividad en la que los chicos presentan bailes, cantos y damos la bienvenida a la Navidad. Y aparte aprovechamos para recolectar juguetes para niños de escasos recursos. Este año tenemos una actividad con varios sensei nais, ya está coordinada, le damos una fiesta navideña y todos los juguetes que se recolecten van a ser para esta aquella. ¿Cuántos juguetes más o menos esperan recaudar o recoger? Son más de 90 estudiantes, niños pequeñitos los que van a llegar, entonces esperamos cumplir con todos los 90 por lo menos. Ojalá el doble. Sí, efectivamente. ¿Los niños de qué sectores? ¿O de todo Grecia? Son de diferentes sensei nais de Grecia, sí, hicimos como un acuerdo con unas sensei nais y con ellos vamos a ayudarles. Son niños pequeñitos. Sí, definitivamente. ¿Estamos hablando de qué edad, de los niños? Menores de 5 años. Es una actividad también de muy buen social porque también es un líder en esta temporada que es la de fin de año y todos estamos unidos de cara a lo que va a ser el 2024. Exactamente. Esa es la idea, ¿verdad? Darles a los que menos suerte tienen. ¿Qué esperan o cómo esperan que sea la recolección de regalos, que cada vez pasen estos 90? Ojalá lleguen a ser muchos más, ¿verdad? Pues sí, yo espero que sea el doble para darles dos regalitos a cada niño. Aparte de los regalos, tenemos una fiesta completamente organizada por estudiantes del grupo de liderazgo. Entonces van a tener una fiesta navideña y ahí van a recibir su regalito. ¿Dónde va a ser la fiesta para esos niños? Va a ser en la escuela. ¿En la escuela? En el viernes y viene. ¿El próximo viernes? Bueno, eso es importante, pues una actividad de muy bien social, definitivamente. Muchos estudiantes, va por sectores, ¿verdad? Hay que ser específicos. Ya han venido los más pequeñitos, van a ir luego hacia los más grandes, pero muchos estudiantes y también es importante. Acá te vamos a ver, pues muy buena cantidad de padres de familia, de allegados y esto es algo lo cual destaca en el Centro Educativo Bilingüe de Santa Udemina, la unión que hay. Claro, creo que como estamos vamos a tener que empezar en otro lugar más grande, ¿verdad? Para hacerlo, porque ya que se nos quedó pequeño, más bien. Pero gracias a Dios, sí hemos tenido muy buena acogida. Muchos padres de familia han venido con abuelitos, tíos y otros familiares a ver a sus niños, ¿verdad? Y la verdad que todo ha estado muy bonito hasta ahora y efectivamente empezamos con preescolar, sigue ahora primaria y después también secundaria. Definitivamente ya se fue el curso lectivo 2023. Esta fue la llegada suya al colegio, ¿verdad? Luego de que muchos años el director fuera, don Alfredo Suárez, vino usted a darle breos nuevos, ¿verdad? En este caso. Y Katia, importante también, ¿cómo les fue este año en el curso lectivo? Gracias, se nos ha ido muy bien. Sí, bueno, don Alfredo realmente dejó unos zapatos muy grandes que llenar, ¿verdad? ¿No ha sido fácil? Es gran responsabilidad, ¿verdad? Porque es una persona con mucha capacidad. Exacto, y la gente lo quiere muchísimo, Braille es de aquí. Pero sí, efectivamente, pues se nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Todos los chicos de secundaria pasaron las pruebas nacionales y se están grabando ya casi el 18 de diciembre, igual secundaria. Entonces seguimos ahí con toda la energía para ver cómo mejoramos el año que viene. Cuéntanos, de una forma rápida, el bachillerato dual, ¿qué significa eso? Muchas personas no conocen qué es el bachillerato dual. Sí, para el año que viene ya empezamos a ofrecer al estudiante que quiera ganar el bachillerato americano, o sea, el bachillerato estadounidense puede llevar nuestro bachillerato más el estadounidense y a final se gradúa con dos certificados, el tico y el gringo. El 2024, ¿cómo esperan que sean? Educativamente hablando, ¿verdad? Con el inicio del curso, cada vez crece más la población estudiantil, las instalaciones de a poquito van creciendo más también. Claro, no, tenemos muy buena expectativa para el año que viene, por supuesto crecer, también estamos trabajando mucho en fortalecer los programas aún más, ¿verdad? Con más inglés, del que ya empezamos este año, y por supuesto con el bachillerato dual, que ahora creemos que va a ser el boom, ¿verdad? Para nuestros estudiantes de secundaria. Voy a agradecerle a Katia Sánchez, directora del Centro Educativo de Lingua en Santa José Vila.